Música Porque en todas tus colores salvajes de tu sexo amor En el sueño he creído tenerte devorándome Me he mojado en mis sábanas blancas, recordándote En mi cama rabies como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada disco, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que castigame con tu deseo, guarde mi dolor, guarde para ti Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sale de tu cuerpo, que se espera mis alas por ti Música Música Me he mojado en mis sábanas blancas, recordándote En mi cama rabies como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que castigame con tu deseo, guarde mi dolor, guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sale de tu cuerpo, que se espera mis alas por ti En mi cama rabies como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que castigame con tu deseo, guarde mi dolor, guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sale de tu cuerpo, que se espera mis alas por ti Que tengas un pedazo de piel, que se espera mis alas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!